Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor Brian Figueroa del equipo Cacao. Brian ha sido elegido como la figura, te entregamos tu footcar, te la vamos a personalizar en los próximos días. Cacao, el puntaje perfecto, fuiste elegido como la figura. El Kaiser por acá también te gritaban como nuestro comentarista. Estamos muy agradecidos, muy contentos como equipo. Somos compactos en todas las líneas, tratamos de todas las pelotas pelearlas hasta el último y creo que eso se ha demostrado en la cancha y gracias a ellos tenemos el puntaje ideal. ¿La intención de participar en este torneo es solo participar o ustedes quieren ser campeones? No, el año pasado nos quedamos en penales. No, sí, sí, penales. Lastimosamente queremos pelear por el campeonato. Nosotros vamos por el campeonato y vamos a demostrarlo porque no van a haber las instancias finales. ¿A quién le quieres dedicar este triunfo? A mi esposa, a mi madre y a mis hijos. Listo, Brian, queremos que por favor nos ayudes con tu firma en el mural de los cracks del canal del fútbol y de UCSG Televisión. En el lado de allá, por favor. Ahí, sí. Muy bien, él fue Brian Figueroa, la figura del partido.